Terminada una misión, empezad a 80, tú. Se pensaba que iba a empezar las misiones. Ahí están las misiones. Vale. Oh, Hera y Afrodita, conceded a mi disco la hija la virtud de la obediencia. Portadora del águila, honras este templo con tu presencia. Si me lo permites, tengo un problema. No soy un problema, soy una espartana y estoy encerrada supervisando a los granjeros cuando podría estar viendo mundo y viviendo aventuras. Si mis hermanos pueden explorar, ¿por qué yo no? Te gusta explorar, ¿eh? Así que eres la portadora del águila de la que todos hablan. Espero que estés a la altura de tu reputación. Soy Zóferas. ¿Podrías enseñarle a mi hija cómo se comporta una verdadera espartana? Si ambas estáis de acuerdo, enseñaré a Zóferas a ser una espartana de provecho. Empezando por su fuerza física, desde luego. Solo así podrás salvaguardar la prosperidad y la seguridad de tu casa. La portadora del águila tiene razón. Una espartana ha de ser fuerte. Puedes llamarme Cassandra. Si lo dice la portadora del águila, de acuerdo. Entrena a mi hija como consideres. Empezaremos tu entrenamiento corriendo. Sígueme el ritmo. Pero un espartano nunca corre. Solo corren los cobardes. ¿Por qué hacerlo? Unas piernas fuertes permiten arrojar la lanza con más fuerza. Y las tuyas parecen muy fuertes. Corramos por el teatro hasta la entrada del Dromos. La última en llegar es una cabra herida. En ningún momento se ha dicho que no se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Vale. Bien, lo has conseguido. La próxima vez verás. Ahora carreras de caballos, pero no como las de los atletas. Diseñaremos el recorrido. ¿Caballos? ¿Por qué he de molestarme con esas bestias? Para eso están los silotas. Los caballos son fuerza y músculo. Es algo imposible de entender hasta que no tienes uno entre las piernas. Bueno, si lo dices de ese modo, hágalo par. Una carrera hasta el puente sur de Esparta. ¿Listos? Ya. Como no aceleres. Bueno, hacer trampas también se puede. Me ha ganado el hijo de puta. Este caballo no tenía muy buen día hoy. No culpes al animal de tus limitaciones. ¿Qué te parecen mis lecciones, Zóferas? Nada mal, pero... ¿qué te animó a enseñarme? ¿No tienes cosas más emocionantes que hacer? ¿Tesoros que encontrar? ¿Tiranos que destituir? Si nadie enseñase, la gente sería eternamente ignorante. Al compartir conocimientos, creas un vínculo muy estrecho. Me gustaría estrecharlo más. ¿Se te ocurre cómo podemos seguir entrenando ahora? Conozco un lugar en las colinas del sur con unas vistas estupendas. ¿Quieres ver las colinas? Las vistas ya son estupendas, pero vamos. Así que ese pájaro te sigue a todos lados. ¿Icaro? Sí, le gusta tenerme vigilada todo el rato. ¿Estás celosa? Si a ti no te importa que miren, a mí tampoco. ¿Has tenido algún poder especial de Zeus? Ya sabes, aquí lo seré invulnerable. Era que os tenía la fuerza de un dios. Si conoces las viejas historias, sabrás que es lo que mejor se le da a Zeus. Si tienes esa clase de talentos, puedes llamarme Panidora. Por favor, que sea en ese árbol. ¡Olé! Es bonito, ¿a que sí? Desde luego. Creo que estoy empezando a entenderte, Cassandra. ¿De verdad? Dime, ¿quién crees que soy? Respondes a mis preguntas con pasión y autoridad. ¿Te gusta estar al mando, a que sí? Puede que sí. Pero dime, ¿por qué me has querido traer aquí? Pensaba que podríamos continuar nuestro entrenamiento con algo más personalizado. Pero pareces cansada de intentar seguirme el ritmo. Eso sí, te agradezco el ejercicio. Ah, yo también tendré que entrenar. ¡No! Gracias, Cassandra. Me has motivado para entregar unas dudas. ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha dejado, me ha dejado la Frienson. Parecía que sí, pero no. Esto es porque me ha ganado el caballo, ¿verdad? Se ha malantonado y ha dicho no, no, no. Aquí, aquí no, esto no tira. No te voy a engañar. Creo que... No te voy a engañar. No te voy a engañar. Tentado estoy De matar directamente A A este hombre Pero No sería lo más inteligente La hacemos Estamos a tiempo, ¿eh? Literalmente Porque hay un montón de Lo podemos hacer estilo Brásidas O lo podemos hacer Estilo Estilo Mama La Mama Quiere Brásidas lo quiere vivo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Estilo Mama Vale Pues si quieren El estilo Mama Es rajarle la garganta O no Quien lo quiere muerto Es el rey No el arconte Pero la misión aquí Tienes que hay un montón de misiones Vale Vale La portadora del águila Espléndido La magistrada Me ha hablado muy bien de ti Vaya que amable Te cuento Mis hijos tienen un futuro prometedor Pero se niegan a aprender y a estudiar Se creen muy listos Pero no podrían recitar un poema Ni aunque su vida dependiese de ello ¿Qué pinto yo en todo esto? Han oído historias De la portadora del águila Y besan el suelo por donde pisas Si les cuentas una leyenda épica Seguro que la retienen E impresionan a sus tutores Es una petición peculiar Pero cosas más raras me han pedido Lo haré Los niños esperan su historia épica de hoy En el templo de Dioniso Colonatas El tema es Perseo Que ya deberían saberse de memoria Pero que se les olvida cada vez que les pregunto Perseo Esa historia me la sé como si fuésemos primos Si nos hubiesen criado juntos A los pies del Olimpo No te preocupes Sabré cómo enganchar a tus hijos Vale A ver, aceptaré las misiones Pero voy a hacer Primero lo que es lo principal Porque Vale Vale Lo haré La số No serás por un casual La portadora del águila Pues si miras arriba Verás un águila Claro Las palabras No te hacían justicia Tu pelo Parece tejido por la propia Atenea Tu cuerpo es una escultura De los maestros Tus brazos Parecen fuertes Tan fuertes que Tan fuertes que Tan fuertes Que podrás llevarle esta cesta A mi esposo Calibos Ah Vale La magistrada me habló de ti Será fácil llevarla Muchas gracias Avísame si necesitas cualquier cosa ¿Dónde encontraré a Calibos? Es un importante general Su unidad está acampada al noreste Cerca del fuerte de Praisa Y junto a la playa ¿Qué hay en la cesta? Lo que todo hombre necesita En la víspera de la batalla Para ganar el favor de los dioses Portadora del águila Le daría una gran ventaja Sobre sus enemigos Te ayudaré con la entrega Ok A ver si se la Solamente es transporte Tampoco Me importa mucho ¿No? El transporte Pero Vale Vale Ahí no Vale Ya están ¿Cómo mierda Hago esto Ah Oh oh Je Bueno A ver Funcionar Ha funcionado ¿Sabes? Un amistios Bien hallada ¿Qué te trae con nosotros? ¿Eres Calibos? Tu esposa me ha encomendado Que te entregue esto Me parece que es como una ofrenda Qué gran mujer es Zeus Me ha regalado una cesta digna de Dionisio ¿Placeres terrenales? Por su turno parecía un asunto de vida o muerte La resaca sí que va a ser de muerte Chicos Nos espera una gran noche ¿Te unes amiga? ¿Seguro que quieres a tus soldados ebrios en el campo de batalla? Me he debido de equivocar contigo ¿No eras de Esparta? Lo único que se nos da mejor que luchar Es beber Ahora te entiendo Bebemos Bebemos, ¿no? Hoy se bebe Hoy se bebe Nunca digo no al buen vino y a la buena compañía No esperaba otra cosa de ti ¿Me puede acercar alguien el odre? Oh, ¿me pasáis mi cabeza? Creo que me la he dejado ahí en la playa Tienen que ser efectos secundarios de los hongos Me acuerdo del gallinero Y del campo del granjero Pero no recuerdo haber construido un caballo de Troya Cuando me desperté ya estaba ahí Con esta ofrenda a los dioses pedimos un buen viaje por mar Chicos, llevemos esto a la playa No te quitaré el ojo No tenéis nada que hacer No sé cómo, pero... ¡Por Atenas! ¡Increíble que se lo hayan tragado! 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 Vive para luchar otro día ¡Aprende la lección! Agradecele a mi esposa el regalo festivo No sé si debería darle las gracias o increparla ¿Ya? Tal cual Que sabía que misión era esta Y lo del caballo de Troya Me hacía mucha gracia Vale Acepto esta misión Y en cuanto tal Vamos a ir a por el arconte Pero luego voy a ir al pancho La magistrada Jante Dice que has estado teniendo problemas en la granja Sí, los cultivos Como si Eris hubiese asalado la tierra ¿Qué les pasa a los cultivos? Una plaga Pocas plantas crecen Y las que lo hacen están llenas de manchas Si estuviesen felices Los dioses no permitirían que sucediese esto Es culpa de esos silotas descreídos Tú que traes el mensaje de Zeus Guíalos hacia la luz Averiguaré qué está pasando Bendito sea Zeus Teute y Marón Mis silotas Trabajan los campos Pero no respetan a los dioses Enséñales tú No he visto ninguna otra granja azotada por la plaga ¿Por qué afecta a unos cultivos y a otros no? El grano crecía menudo y seco Y luego los animales empezaron a enfermar Señal inequívoca de disgusto de Perséfone o de su madre Marón asegura que han envenenado a los animales Pero yo no tengo enemigos ¿Por qué culpas a los silotas de la plaga? ¿Crees que les han hecho algo a los animales y plantas? No rinden culto como tú y yo Yo agradezco sus dones a Deméter al fin de cada día Pero ellos se limitan a recoger los frutos del trabajo de la diosa ¿Es intervención divina entonces? ¿Quién si no determina nuestro destino? Teuta no deja de decir tonterías sobre el sustrato Que sobreexploto mis tierras La muy idiota Esta granja ha sido de mi familia desde siempre Voy a hablar con tus silotas A ver qué saben Vale, ahora sí ¡Arre, arre! Porque no hay más misiones, ¿verdad? No Ahora vuelvo ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¿Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué problema tienes? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Casi me das! ¡Ay! ¡Oluh! ¡Ya te pregunto! ¡Ah! ¡Vale! 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 De todos modos vamos a mirar a ver que es la trama de Brásidas ¡Vale! 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 Vamos a ver Vamos a ver Porque Siempre opto por la Versión rápida Vale Vale Come here ¡Suscríbete!